¡A 44 años! En el desfile en homenaje al 44 aniversario de la Policía Nacional, la vicepresidente de la República, Rosario Murillo, aseguró que los nicaragüenses debemos tener en todos los tiempos carácter, acompañado de mesura, inteligencia e integridad, reiterando el lema del desfile policial, con la paz no se juega. Y en este sentido, afirmó que desde el gobierno se lucha día a día, consecuenciamente, por el derecho de vivir en paz. Aquí en esta Nicaragua, de tanta fe, de tanta fuerza, de tanta fortaleza y de tanto amor, vamos adelante, defendiendo el derecho a vivir en paz. Con la paz no se juega. Y el derecho a vivir mejor, trabajando con seguridad, con tranquilidad, y llegando a prosperar. Murillo se refirió a los que están en el basurero de la historia, aquellos que se negaron un día a seguir portando el pabellón nacional, pero hoy se enmascaran como abanderados, pero han claudicado por su cobardía, convirtiéndose en impronunciables, en una vergüenza. Son cobardes, imprescindibles, impresentables, impronunciables. La verdad que la historia no los va a recoger más que como eso, como personas que no tuvieron ni carácter, ni fortaleza, para seguir llevando la bandera. La vicepresidente conmemoró el 44 aniversario de la Policía Nacional, asegurando que los nicaragüenses seguimos adelante. Además, invitó a la población a estar pendiente el próximo 15 de septiembre a los desfiles patrios, rindiendo homenaje, honor y gloria, a los héroes y mártires de nuestro país. Héctor Calero, TV Noticias. ¡Gracias!